¡Suscríbete al canal! Quedaba como que muy adelante, ¿no? Como para poner la parte interna. Pero era clarísima, ¿no? Es clarísima porque además viene un tiro libre y Tabara lo hizo dos veces. Sacar rápido el tiro libre y sorprender. Mi Nacional era un poco lo que hablábamos de Grau con la diferencia de los remates afuera, ¿no? Sí. No lograba penetrar a la defensa de Cristal que se sentía cómoda cediendo la pelota. Como lo ha hecho en la altura casi siempre. Sí. Y ha sacado... Cristal llegó a Juliaca, por ejemplo, habiendo ganado a Melgar en la equipa, ¿no? Sí, a UTC también. Muy bien cómo plantear un partido en la altura. Y lo planteó bien Mosquera, ¿no? Jugar ahí es muy difícil. El único partido que ha perdido Cristal en la altura fue la primera fecha con Juan Cayo. Sí, así es. Pero en contra de Juan Cayo. Pero está sólido Cristal, ¿no? O sea, se criticaban muchas cosas del equipo de Roberto Mosquera, pero a través de los resultados creo que ha sido determinante y hoy por hoy por eso vemos en la tabla más allá de que posee el campeonato es un Cristal puntero, ¿no? Es más, le hacen el gol en una de las jugadas de mayor control o sea, que debería haber tenido mayor control que todas las demás. Porque... Y lo otro que... Una jugada muy rara. Lo otro que estuvo bien en Cristal fue pelear, pelear, digo, pelear o pedir o hacer la gestión por Duarte, ¿no? Porque... Realmente terminó siendo la figura. Claro, Duarte fue la figura y que Córdoba hubiera tenido que debutar en estas circunstancias... En un partido como este. En un partido como este hubiera sido bien bravo para Córdoba, ¿no? Hubiera metido 50 disparos y Nacional hasta que pueda batirlo. Pero lo de Duarte es fundamental. Va a viajar mañana y a por la noche. en la que Cristal no las terminó bien, ¿no? Y tuvo varias. Sí, este de Pretel que pasa muy cerca. Y Binacional cuando mejor le iba era cuando atacaba por las bandas. Cuando le hacía esto. El 2 contra 1 por los costados con Durán y Cedrón por un lado y con Césped por el otro. No tuvo mucho remate dentro del área, ¿no? Por ejemplo. No, no. No, de hecho, el gol es de los pocos. Claro. Eso lo hizo bien Cristal, ¿no? Mira cómo agrupa a toda la gente en el área, mira. Toma las marcas, Sí, de hecho, las figuras de Cristal estuvieron en mitad de la cancha. Esta es otra. Tiene el libro rápido de Ávila, de Tábara para Ávila. Ávila le pega muy mal. Se apura, ¿no? Pero se desmarca bien. O sea, Carvajal, esto también vale la pena mencionar. Dos chicos de Cristal jugaron en el partido para Binacional, Enríquez y Carvajal. Porque ahora Cristal, cuando presta jugadores, ya no limita que no puedan jugar. Y esta es la última del primer tiempo. La arman bien, le queda Hover y cierra bien Marcos Ortiz. Desde esa posición y desde esa idea de jugar de contragolpe, Cristal tuvo más chances, por ejemplo, en el primer tiempo. Por lo menos lo más claro, lo más peligroso, ¿no? O sea, fue para Cristal. Independientemente del dominio y territorial y todo de Binacional. En el segundo tiempo, Wilmar les da una indicación que es empezar a cambiar un poco más de lado. Y mete a... ¿A quién mete Wilmar? No, Wilmar no. Cristal mete a Grimal. Perdón. Mete Mosquera a Grimal, como para tener un poco más de velocidad. Y acá viene el gol. Se equivoca Lutigre en esto, pero es uno de los pocos momentos en los que Binacional puede encontrar espacios para atacar. Cedrón la hace larga, pero termina sacando un muy buen centro y Chávez le da ese espacio justito que Merlo no le ha dado, había dado a Pósito. Después es todo un golazo. Un mérito enorme, ¿no? Es un golazo. Dejaño a Pósito. Justamente encuentra el espacio, ¿no? En esa jugada, porque normalmente en ese tipo de acciones Cristal copaba todos los espacios para impedir algún centro para atacar a la pelota y acá se quedan. Chávez le da el espacio justo. Le deja para que gire y para que remate. Si había un jugador que podía hacer gol en esa jugada, era Pósito. Había que marcarlo a pegado. ¿Qué es lo que hace Merlo en dos jugadas? Pero inmediatamente lo empata, lo empata muy rápido. Hace bien esta carcaterra, ahí Carvajal la deja viva y a Over se tira, le regala el penal a Ávila en el sentido de que lo invita a lanzar. Porque si no se tira quizás el alquero salía, bueno, en fin, pero... Y Cristal que venía con un drama en los penales, había fallado Joder, había fallado Yotú, Ávila se hizo cargo de los últimos dos penales, como municipal lo hicieron patear dos veces y los dos veces lo hizo y ahora... Esta es de Dorte es buena porque se desvía en Tábara de Auber. De Auber que le pegó al tiro libre. Fue uno de los que más intentó también sobre el final, ya sin conseguir espacios. Eso venía de una cantidad de triunfos importantes como local seguida Binacional. Por eso digo, no es recontra meritorio este punto, este punto puede saber a victoria para el cuadro... Es un puntazo pero yo creo que se deben haber quedado en Cristal un poco con la sensación amarga de que esa última de Sosa... Que por ahí tuvo una oportunidad de ganarlo, ¿no? Ya si lo ganaba, pues era... No, si lo ganaba. Hablábamos un Cristal con 27 puntos, pero... Y esto es lo que lo termina entusiasmando a Cristal, que Pósito que ya tenía a María por una jugada más o menos parecida con Merlo en el primer tiempo, va abajo, lo golpea a Sosa, Villas lo manejó bien el partido, a mí no me encanta Villas como árbitro pero no... Y acá a Sosa le queda resto para esto, pasa la primera línea, los pasa del árbol, tiene un buen anote o a Ávila, elige por Ávila, Ávila le pega fuerte y en Ríos mete una muy buena campada. Más que el pase, tenía todo el arco delante para... Para matear él. Sí, porque... No, sí, está bien. Ahí tenía el espacio. Tenía mucho más espacio para meterla. Ahí tenía para el remate. Cuando tú abres, le reduces el espacio para definir al jugador. Él tenía todo el arco por delante, o sea, podría haber definido. Y acá... Ah, bueno, otro tema es que le quedaba pierna no. Acá Grimaldo, que ya tenía a María y estaba trabajando en ese momento por ese sector con Céspedes, le saca la segunda María, se quedan 10 contra 10 y luego el Nacional tiene una más de Polar. De Polar, sí. De Polar. Que me parece que... Pero te diste cuenta en un momento del partido que Cristal lo quería ganar porque ya empezó a atacar, tiraba Merlo en las pelotas paradas al área rival, o sea, quería ganarlo. Está acá. Por eso se da este tipo de situaciones. Es muy bueno el pase de Ojea, lo rompe a Madrid y cuando le quiera romper el arco a Duarte se le termina yendo por arriba. Ahora, Cristal igual va encontrando el tridente antes de la partida de Elisa, bueno, siempre para Mosquera creo que Ávila era la primera opción de 9, pero ¿a quién se prefiere jugar? ¿Con Jóver Ávila o Sosa o con Jóver Ávila-Grimaldo? Bueno, el próximo partido no va a estar Grimaldo, pero normalmente es el... porque va a viajar con la selección a México. Este es muy bueno. Normalmente creo que se va a hacer el dolor de cabeza de Mosquera. Va a viajar con la sub-20 a México que juega tres partidos en México, pero... Tiene alternativas porque después entró Buenanote a Guadalajara. Buenanote también, claro. Ahí tiene su toma. Cristal juega el siguiente partido el día jueves 29 con Marete en el Nacional a las 8 de la noche. Exactamente. La idea de Cristal... Tiene que ser lleno, ¿no? Es un reto para el... Es un reto para el... Tiene que ser lleno, claro. La noche, Nacional no es tan lejos. El Nacional que no es tan lejos es a las 8 de la noche. 8 de la noche, o sea... Sí, yo creo que ahí tiene que... Tiene que ver a... Tiene que ponerse, ¿no? Si está solo para llenar al Gallardo o si puede llenar... Además puede dar un salto más. Va a marcar lo más lindo del final del campeonato es que los que están peleando están llenando sus canchas. Alianza la llena. La U se animó. La U seguramente seguirá en el mismo camino. Melgar con lo de la Sudamericana está metiendo gente en Arequipa y Cristal no se puede quedar atrás. Sí, y Cristal tiene dos partidos como locales de Nacional. Juega con AET y juega con la U. Con la U. Muchos hinchas estaban pidiendo que hagan una especie de dos por uno o saquen las entradas de los dos partidos juntas. No han salido las entradas todavía a la venta pero hay una expectativa grande del hincha de Cristal por terminar respaldando al equipo como lo ha hecho en los dos últimos partidos con el Gallardo que lo llenó, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Como un lleno total con Cienciano que fue un espectáculo pero claro, ahí está el reto. ¿No vamos a... Ya llenarse el Gallardo? A ver, anda por el Nacional y creo que el hincha Celeste lo puede.